Buenas tardes, informar que la Unidad Operativa de Tránsito investiga la muerte de una persona quien fue víctima de un accidente de tránsito en el cuarto anillo de la avenida Radial 13. De momento, los investigadores esperan los resultados del examen de Alcotés para continuar con las investigaciones. Esta información será ampliada en noticieros de Al Día de Bolivisión.